PASALA ¡Ven, Marín! ¡Mario! ¡Ven, te estamos esperando! ¿Puedo? No llegues tarde. ¡Dos, tres, comandero! ¡Ven! ¡Ven, Mean! ¡Ven, ven, allís, allís! ¡Los duic warrior! ¡S 것은! ¡Van! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mario! ¿Cómo te fue? Bien, ganamos. ¿No vas a cenar? No. Durante años me hice pasar por hombre para poder jugar fútbol. Me decían Mario. Pero siempre he sido Maribel. Me decían Mario.